Hay madres que son malas madres, hay madres que no sirven para eso. Hay madres que porque sean madres de uno, uno no tiene por qué quererlas o amarlas. Déjate ese cuento, déjate ese cuento. Ya decía yo. Hay madres que nunca debieron ser madres, de verdad, hay que decirlo, yo no me voy a decir una cosa tan fea como que, no sé, salen estériles o ese tipo de cosas, porque eso me parece feo, pero realmente hay madres que de verdad, de verdad, o sea, no merecen ser madres. Y si usted es un hijo de esas madres, usted quítese la culpa. O sea, deje de estar pensando que usted es un mal hijo porque usted ve que su madre es tóxica. No, señor. Si usted tiene una mala madre, pues la tiene. Tuvo mala suerte. Y usted sabe que el único antídoto ante eso, eso es alejarse. Alejarse. Vaya al psicólogo, vaya donde usted quiera para que lo ayuden a hacer eso. Pero la única salida ante una madre tóxica es alejarse. Olvídese de eso. 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 Gracias.